Mujer Latina, mujeres de éxito, yeah, mujer Latina, mujeres de éxito, mujer Latina. Guau, Arleta. No, guau, querida Pati, ¿sabes una cosa? Qué bueno que nos pusimos los lentes para mirar mejor y escudriñar más. Porque después de los 30, tú sabes que los ojitos, la visibilidad baja, ¿no? Baja mucho, pero a mí lo que me tiene impresionada hasta ahora que usé los lentes son los preciosos. Ah, te ilusión. Y la calidad de producto. La calidad. Bellísimo. Tienen, ¿sabes qué? Ropa íntima también para embarazadas, que eso está buenísimo. Y ropa de maternidad, porque después es un problema para las mujeres embarazadas encontrar las prendas apropiadas. Para dormir. Exacto. Hasta para dormir. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija Vanessa, hice una barriga que parecía un rinoceronte. ¿Tú me conociste embarazada? Sí, yo te conocí embarazada, de hecho. Dios mío, qué horror. Así, era una cosa, pero espantosa. Está exagerando un poquito. Sí, no estoy exagerando, es la verdad. Bueno, es que yo también, con la primera, mi panza era, bueno, un mundo. Y la verdad que sí, la verdad que sí hacen falta este tipo de productos. Y la verdad que, pues, este... Fajas, que además es divino. Yo me acuerdo que yo amaba mi faja de embarazo, porque te... Ay, el peso te lo aligera bastante. ¿Qué me dices ahora? La anti-jinx. No. ¿Te acuerdas? El look me encantó, súper juvenil y hermoso. Te encantó, o sea, mira. Ahora sí, modelanos, por favor. ¿Me puedo parar? Sí. ¿Me estoy parando bien? No, 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 Pati, te ves espectacular. Espectacular. ¿Sabes qué? Yo te digo honestamente, a mí, yo no soy de jeans. Yo no soy de jeans, pero... Pues se te ven muy bien. Oye, pero es que imagínate, después de tantos años, ponerme un jean, y estos jeans son... Se te moldean tu cuerpo de una forma increíble. Que no todos los jeans, ¿eh? No. Es muy difícil, de hecho, que los jeans se te vean bien. Y estos, ¿qué hace ilusión? Pican, a mí no me gustan los jeans, porque de verdad, cualquier se jean así, es el más estupendamente, me pican cuando me lo pongo. Sí, 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 sí. Aquí no solamente, la calidad se siente... Mira, tocame, tocame. No, sí. Pero no me ensucia, porque es blanco. No, 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 mira, por eso, así. Así, 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 así. Yo no quiero ni tocarlo. No, es una belleza. Porque es más, quiero hasta dormir con ellos, están tan cómodos y tan confortables. No, pero luces espectacular, ¿eh? Con cuerpazo de veinteañera, wow. No, y mira, y con una blusa, ya la blusa es un poquito más seria. Más formal. Te das otro toque, porque en la realidad sí, no quiero lucir como de a veinte, porque tú sabes que esto lo puedes usar un viernes casual, de trabajo, la oficina, puedes llegar a trabajar así. Pero te ves muy guapa. Y tú también, y esos pantalones. Muchas gracias. Mira, toca también. Pero por así, ¿no? Estos son maravillosos, porque son control, y como dice Patty, pues todo va para arriba, porque con la verdad, las cosas bajan, ¿verdad? Pero todo con esto, uno se siente como de veinte años. Y la blusa, a mí me encanta esa blusa. La blusa es hermosa. El detalle de atrás. Déjeme, les modelo el detallito de atrás. A ver, ¿ahí me ven o quieren que me mueva? Ahí está. Muévele, muévele bien ahí para que vean el detalle. Bueno, ya luego me la prestas. Luego te la presto. Está hermosa, ¿verdad? O si no yo compro, ¿no? Otra blusa igual. No te nones, ya. No te preocupes. Y ahorita la discusión por la blusa de ilusión. Y yo te paso el pantalón. Bueno, ahora, hablando de todo un poco, vamos a hablar de la gran oportunidad que hay a través de la compañía Ilusión. Ilusión, una compañía 60 años en el mercado de México. Así es. Ya tienen 14 años aquí en los Estados Unidos, con tiendas en California, Los Ángeles, Santa Ana, Commerce, y también en el Valle de San Fernando. Esa es muy buena noticia, porque a mí me queda súper cerca. Súper cerca, porque yo sabía que había tanta demanda, pero había tanta gente que venían de la parte norte. Estamos hablando de Palmdale, de Lancaster, de toda esta área, San Gabriel Valley. Muchos de ellos, pues, lo veían ya ahora sí, aquí en el Valle de San Fernando, para surtir todas esas ciudades. Y próximamente también se van a abrir en San Bernardino. Y bueno, tienen tiendas en Chicago, y se están proyectando para abrir tiendas en Houston, en Texas. Así es que estamos creciendo, estamos creciendo. Y eso, ¿por qué? Por la gran demanda que hay. No, es que sin la ropa excelente, mi querida Pati. Y una fuente de ingresos para las familias, para las mamás que no pueden dejar a sus hijos, no los quieren dejar a sus hijos por ahí, quieren dedicarse a la casa y a la misma vez generar ingresos. Trabajas desde tu casa. Ayuda a tu esposo, si estás sola, pues, ayúdate a ti misma, porque es una buena forma de generar ingresos. Y qué mejor que hacerlo con una... Pero aparte divertido, porque uno como mujer se embebe viendo estos catálogos maravillosos. Y además, ¿sabes qué? Se te antoja todo. Quieres el guardarropa completo. Pero es que mira, mira esto, mira esto. Y precios súper accesibles. Increíble. Increíble. Y lo peor de todo es que a veces tú dices, ay, yo quiero comprar eso que está más barato. Mentira, mira aquí los precios, están tan increíbles. Me dejaron impactada. Sí o no, ¿viste? Que lo que yo te decía era verdad, créemelo, créemelo. Entonces, ya saben, amigas, si quieren empezar su propio negocio, llamen al teléfono que aparezca en pantalla y simple y sencillamente digan, quiero empezar a hacer dinero, para eso estoy llamando. Y ustedes verán que ilusión les dará la mano, los entrenará, porque también entrenan a las vendedoras a hacer mucho dinero. No te cobran membresía. Ah, no, no, no membresías, no, 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 esas son mentiras. Así es que el que le esté cobrando membresía, usted dígale, no, yo quiero trabajar con una compañía legítima, que no me van a estar engañando ni me van a estar cobrando membresías para mandarme un montón de papelería, ¿ok? Así es que, ilusión. Muy bien, perfecto, mi querida Pati, y aquí nos quedamos bien. Mira, fíjate este. A ver, a ver. Eso es como... Las estadísticas dicen que las pequeñas empresas en su mayoría fracasan por falta de dirección y por los altos costos operacionales. Llame ya y no sea parte de las estadísticas. La consulta es gratuita. En Power Woman Business Center sabemos que usted tiene la visión y nosotros le agregamos el poder. Vivimos en una época de cambios, cambios que aparecen con una enorme claridad, mostrando el perfil de un nuevo mercado con sus propios gustos, tendencias y preferencias, como lo es el mercado hispano, integrado por más de 50 millones que residen en los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2001, con el surgimiento de todo este enorme mercado, nace Power Media Group, la agencia de publicidad que le añade poder a su marca, el poder de persuasión, logrando un convencimiento efectivo y duradero entre su marca y los millones de consumidores hispanos mediante el desarrollo de estrategias publicitarias creativas, mediante la planeación, compra y control de los medios publicitarios. En Power Media Group, le damos a cada cliente un traje hecho a la medida, mediante estrategias específicas que apuntan a su nicho de mercado, logrando obtener éxito y ventas efectivas. 12 años de servicio a la comunidad hispana, Power Media Group, ganadora de muchos reconocimientos a nivel empresarial y gubernamental. Patricia, fundadora de Power Media Group, ha sido designada como la mujer del año 2013 por el Estado de California. Senador Steve Knight, Edward Air Force, AFFTC y NASA, Women's History Month, United States SBA, Minority Small Business Champion of the Year 2010, Los Angeles Business Journal, Women Making a Difference Award in the Rising Star, Latin Business Association 2008, Sol Award as Business of the Year. La Opinión Newspaper 2009, Distinguished Woman in the Category of Business and Technology, Commended by Los Angeles County, Board Supervisor Mike Antonovich, y U.S. Congressman Howard Buck McKeon, Distrito 25 de California, entre otros. Power Media Group, amamos a su negocio como amamos a nuestra bebé. Contáctenos, www.powermidiagroup.com o llamando al 1-800-901-5272. Power Media Group, poder a su marca. Y bien, ya estamos aquí con nuestra queridísima doctora Miriam Rodríguez, también llamada la doctora Milagros. Miriam, de veras es un honor tenerte aquí. Pati les va a contar por qué es la doctora Milagros, Pati, por favor. Porque hace milagros. Totalmente. Bueno, Miriam, la verdad que primero que nada, gracias porque sí ha venido desde México, desde Tijuana, ha venido a ser parte de esta entrevista y cuéntanos Miriam, el famoso tratamiento del plasma. Yo lo había escuchado, pero la verdad que primero que nunca lo había hecho, lo acabé de hacer y mira esto, y estoy fascinada. Primero que nada, muchas gracias por invitarme y pues me da un gusto estar aquí y poderles comentar a todas nuestras amiguitas de lo que se trata el plasma. Porque siempre que oímos algo nuevo, diferente, nos da miedo, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor que ustedes ya se animaron y ya están gozando. Gracias por tu culpa. Yo tengo cuatro años haciéndome este maravilloso tratamiento y la verdad es que la gente se sorprende cuando les digo mi edad, porque ahora estoy en la etapa de prefiero que me pregunten cuántos años tengo a cuánto peso. Oye, pero tú sabes que yo hasta me subo la edad, yo no sé qué manía la mía, que me andaban preguntando y me dicen, ¿qué edad tú tienes? Ay, yo creo que tengo 46 o voy a cumplir 47. Y mi mamá dice, no hija, tienes 45, no te subas. Es mejor subirle y que te digan, ay, pero si pareces de 30. Oye, yo por eso siempre digo la verdad, prefiero a que digan por dentro, ay, pero qué fregada. Sí, hay que ser honesto con eso. Mira, cuéntanos el tratamiento del plasma. Bueno, yo lo puedo contar a mi forma, que creo que no sé si va a ser la más sencilla. Y yo le digo, te sacan la sangre, tu propia sangre, luego el tubo de ensayo donde está tu sangre lo ponen en un, en un, en una centrífuga y separan la sangre del plasma. Así es. Yo me acuerdo que cuando mi papá, que en paz descanse, estaba muy enfermo, ya estaba casi en los últimos momentos de su vida. Cuando lo rehabilitaban a mi papá, yo veía que le ponían una bolsa y era un líquido como amarillo. Y un día yo le pregunto a la enfermera y le digo, no le ponen sangre, porque ya tú sabes, uno cree que se la sabe toda. Y me dicen, no, 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 ese es el plasma. Entonces, de ahí, cuando escuché el tratamiento del plasma, cuéntanos por qué el plasma, Miriam. Bueno, el plasma es el que se utiliza porque precisamente lo que queremos usar es las plaquetas. En el plasma, que es el agua donde están todas nuestras cosas hermosas de la sangre, glóbulos rojos, blancos, vitaminas, minerales, todo, todo. Ahí también se encuentran estos corpúsculos que son las plaquetas. Y las plaquetas son las que nos interesa porque son las que nos van a reparar. Reparar la piel, hacer que esa piel que tenemos ya triste, ajada, manchadita, vuelva a revitalizarse, a tomar ese color, esa tensión. Los poros, los poros. Los poros que te cierran, porque con la edad van abriendo y con este maravilloso tratamiento de la doctora Miriam Rodríguez, el famosísimo PRP, cierra nuevamente. Y como tú dices, me encanta repetirlo, mi querida Miriam, la fuente de la juventud tan buscada está justamente dentro de nosotros mismos. Así es. Y tan fácil llegar a verte, porque estamos aquí, estamos en Los Ángeles. ¿Nosotros cuánto nos tardamos en llegar al consultorio de Miriam? ¿En qué? ¿Dos horas? Bueno, entre tú, ni nos dimos cuenta porque tú y yo vamos hablando que nos peleamos a ver quién habla más, pero no. En un ratito llegamos, la pasamos divino. Tienes una clínica que da gusto entrar. ¡Hermosa! Y te da limpia, organizada, aparte que eres una profesional que dé totalmente, te digo la verdad, aquí públicamente animada y que dé, dije no, yo quiero tratarme con Miriam porque vi todas tus certificaciones. Ella es muy humilde, pero Miriam es conferencista. Ella, su especialidad es la fuente de la juventud. Yo estaba leyendo un certificado que dice especialidad fuente, y no de esos que tienes certificaciones, no, ella es una doctora. Pero está certificada en Europa, en España, ya va cada rato a congresos. Que hay que decir, mi querida Miriam, que España es uno de los países líderes en cuanto a tratamientos anti-envejecimiento. Anti-envejecimiento, definitivamente. Y la mejor es, si traemos la fuente de la juventud dentro, la juventud dentro, pues hay que sacarla donde se vea, en esa cara. Sí, o sea, que se te vea fresca, pero que no se te vea estirada como si te jalaron un chicle, ¿no? Exacto. Así que tú, acá no hay nada, miren, no hay nada. Nada. Miriam, miren. Obviamente, mientras platicamos, están ustedes viendo imágenes ahí, por ejemplo, la papada a veces se cae cuando uno adelgaza, y con este maravilloso tratamiento, Miriam, recoge completamente la papada, el marco de la cara se ve redefinido, porque también hace un lift natural. Son unos pequeños piquetitos, que además ella tiene manos de ángel, no duele nada y se los prometo, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Así es que belleza natural, belleza de tu propia sangre, no, porque yo no, como no soy doctora, pero digo, tu propia sangre es lo mismo, no te estás inyectando cosas raras en la cara, y la verdad que pues una mujer ejecutiva, trabajadora y empresaria tiene que lucir bella. Exacto. Siempre. Y ahí también están viendo los teléfonos de Miriam, donde la pueden localizar, ella les da toda la consulta gratuita, vía telefónica o personalmente. Sí, Miriam, te vamos a atender en nuestro próximo show y muchas gracias por haber venido el día de hoy. Al contrario, gracias. Gracias, te quiero, dame un abrazo. Claro que sí. ¿Quieres comenzar o salvar tu negocio y no sabes cómo ni dónde? Ven a Power Woman Business Center, una organización sin fines de lucro, 501 C3, cuya misión es crear trabajos y ayudar a pequeños empresarios a tener éxito, logrando que sus sueños se hagan realidad. Con una mínima inversión usted recibe asesoría empresarial gratuita, servicios completos de oficina, una dirección legal y comercial, espacios privados, sala de conferencias, área de recepción y salón de comedor, parking y utilidades incluidas. Las estadísticas dicen que las pequeñas empresas en su mayoría fracasan por falta de dirección y por los altos costos operacionales. Llame ya y no sea parte de las estadísticas. La consulta es gratuita. En Power Woman Business Center sabemos que usted tiene la visión y nosotros le agregamos el poder. ¿Alguna vez te has sentido perdido, confundido o con cierta incertidumbre de tu futuro? ¿Tienes problemas con tu pareja o tal vez no te rinde el dinero? Te invitamos a que nos acompañes a la iglesia en el camino. Somos gente que al igual que tú experimentamos circunstancias muy reales. La diferencia es que tenemos la esperanza y certeza que Dios nos dará la sabiduría y paz necesaria en los momentos de dificultad. Por medio de las enseñanzas del Pastor Frank Núñez, aprenderás en una manera práctica que Jesús sigue hablando en el tiempo presente. Pero no esperes tanto. ¡Conéctate! Queremos escuchar de ti y servirte de la mejor manera posible. La Iglesia en el Camino ofrece seminario de parejas, seminario de finanzas, conferencias de orientación para hombres y mujeres, clases para padres, asesoría matrimonial y muchos otros recursos. Visita nuestra página de web en laiglesiaenelcamino.org para más información. Dios te bendiga. Y bien, como siempre es un gusto, un placer enorme y por supuesto un privilegio tener aquí con nosotras a nuestro querido Pastor Frank Núñez, pues con sus enseñanzas, sus pláticas que francamente le devuelven a uno la esperanza, si es que la habían perdido un poco. Uno se siente alimentado, el espíritu ahora sí que bien comido. Y primero que nada, muchas gracias Pastor por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer, la verdad. De verdad que sí, sale uno reconfortado. Oye, si no fuera por el Pastor, ¿qué sería nuestro show? ¿Cómo saldríamos? Mucho mejor, yo creo. ¡No! ¡Al contrario! La cara de los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que? Lo que pasa es que él quiere que le digamos lo contrario. No, mentira. Pero la verdad que hablando de todo un poco, los problemas. Los problemas son parte de la vida y si no, Pastor, son parte de la vida. Sí. Sí, yo creo que mucha gente quiere vivir vidas sin problemas. Claro. Es el ideal. Todo el mundo desea eso, pero es imposible, no se puede. Los problemas son parte de la vida. Así es. Hay veces que la gente se pregunta, ¿por qué tenemos problemas? Yo creo que los problemas vienen por tres diferentes razones. Vienen por causa del cambio. Cuando hay cualquier movimiento, hay fricción. Claro. Y cada fricción produce un problema en nuestras vidas. Cada vez que cambiamos algo, ya sea que nos mudemos o que cambiamos un trabajo. Cambiar de coche. Cambiar de coche. Todo cambio es un problema, tienes que aprender algo nuevo. Cada vez que hay un upgrade en la computadora, tienes que aprender otra vez cómo hacer las cosas. Porque ya no son como antes eran. El cambio produce esto. También las diferencias producen problemas. Cuando nos casamos, por ejemplo, nos damos cuenta que somos muy diferentes. Y esas diferencias producen problemas. No vamos más allá de la luna de miel y nos damos cuenta de la profundidad de las diferencias que nosotros tenemos. Y del problema también, ¿no? Y los problemas que sí. Eso de vivir con alguien ajeno está medio raro. Pero bueno, a todos se acostumbra uno, pastor. Sí, así es. Pero eso también produce problemas cuando hay diferencias, ¿no? Diferencias entre amistades, todo eso. Y también las circunstancias de la vida producen problemas. Eso no lo podemos nosotros evitar. Por eso los problemas son parte de la vida. Una cosa cotidiana. Y el ayuno. Yo había siempre escuchado el tema del ayuno. Y particularmente por primera vez lo acabé de hacer. Y con respecto a los problemas, ¿verdad? Sí, no, no. Y te dije una cosa interesante. Pero explíquenos a nosotros, pastor. Porque no sé cómo explicarlo, pero es una cosa increíble que tú sientes que te toca tu espíritu. Sí, tú me lo platicaste y es algo impresionante. Pero nada como sentirlo uno mismo. ¿Por qué el ayuno, pastor? ¿Por qué el ayuno? Díganos. El profeta Isaías, en el capítulo 58, el versículo 6, dice que el ayuno rompe el yugo, ¿no? Rompe todo yugo. Y cuando tenemos problemas, no es cierto que nos sentimos sobrecargados. Es un peso. Es como un yugo que llevamos encima. Y hay un poder muy peculiar sobre la vida que viene cuando ayunamos, que se rompen esos yugos. Se rompen primero porque creo que al ayunar estamos invitando a Dios para que venga a nuestro problema y Él venga a hacer una obra en nosotros. También lo que hace el ayuno es que nos conecta con Dios y nos da mucha paz. Y a pesar de que tenemos el problema encima, la paz nos ayuda a poder también sobrellevarlos. Hay un poder muy grande que viene cuando ayunamos. ¿Es mejor ponerse en oración profunda cuando uno está en ayuno? La conexión es aún mucho mayor, tengo entendido. Yo creo que el ayuno y la oración deben ir juntos. Yo creo que si solamente ayunas, pues es solamente una dieta. Pero si ayunas y estás en oración, se convierte en una herramienta espiritual que rompe barreras, que nos conecta con Dios, que invade en lo invisible y que hace posible que el poder de Dios descienda sobre nuestras vidas. Y es bueno, hablando del ayuno, una pregunta que parecerá media no sé qué, pero el ayuno, la oración y el llanto es bueno llorarle a Dios, expresarse, soltar afuera sus sentimientos porque dice no, no debes de llorar, que debes de tener fe y todo. Pero si uno llora y dice lloro frente a mi situación porque mi situación es de llorar, porque te pasa eso, mi situación es de llorar y son de llorar. Entonces, que tú te expreses abiertamente y le llores a Dios y le ores y le pidas y ayunes, ¿es también bueno, pastor, hacerlo de esa forma? No solamente es bueno, yo creo que es necesario. Yo creo que la sanidad viene cuando nosotros confesamos, nos desahogamos, le hablamos a Dios exactamente lo que sentimos y permitimos que nuestro espíritu sea rejuvenecido en el proceso de poder expresarle a Dios lo que sentimos. Aunque él conoce bien nuestras emociones y nuestro sentir, también es bueno para nosotros desahogarnos de todo eso. ¿Y cuáles son, cómo diríamos en la etapa, cómo resolver los problemas? Porque hay unas etapas que usted siempre las numera así. ¿Cuáles son? A ver, díganme. A mí me gusta pensar que hay cuatro pasos para resolver problemas. Primero, hay que saber cuál es el problema. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el problema? O sea, definir el problema en verdad. Hay muchas personas, por ejemplo, que no andan bien financieramente, no encuentran trabajo, etc. Entonces, le echan la culpa al hecho de que, bueno, no me quieren, mala suerte, no les caí bien, etc. Y lo que no se dan cuenta muchas veces es que ese no es el problema. El problema, tal vez, es de que no tienen la capacidad que necesita ese empleador, tal vez no saben hablar inglés, tal vez, etc. Entonces, primero definir cuál es el problema. El problema puede ser que yo necesito ciertas habilidades para poder tener más valor comercial. Y muchas veces le echamos la culpa a otra cosa. Primero hay que definir. Yo creo que cuando definimos el problema ya estamos a la mitad de la solución. Definir el problema primero. Segundo, ¿qué es lo que quieres? Mucha gente no tiene la solución porque no saben en verdad lo que quieren. Y un montón de eso. Exacto, ¿cómo va a venir la solución si ni siquiera saben lo que quieren? Exactamente. Y es interesante y parece tan sencillo, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿cómo no vas a ver lo que quieren? La verdad es que no saben lo que quieren. Sucede. Y tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos si es que vamos a lograr el objetivo. La otra cosa es que tenemos que ver las diferentes opciones. Yo creo que cada problema tiene diversas soluciones. No solamente una. No todas las soluciones son fáciles. Hay algunas que nos van a costar mucho. Hay algunas que nos van a doler mucho. Tener que decir la verdad a veces no es lo más fácil. Entonces, las soluciones son muchas, pero tienes que de todas esas soluciones encontrar la correcta. Y es ahí donde el ayuno nos ayuda porque es el ayuno que nos da claridad. ¿Iluminación? Sí, iluminación para saber qué rumbo tomar, cuál es la mejor decisión. ¿Cada cuánto tiempo uno puede ayunar? Bueno, uno puede ayunar tanto como sea necesario en su vida. Y hay diferentes clases de ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayunos completos donde no se come ni se bebe nada. Hay ayunos que son normales donde simplemente se bebe agua pero no se come. Esos usualmente son cortos de un día, dos días, tres días. Es como cuando el pasaje bíblico que Cristo se retira en oración y ayuna tres días y tres noches completas. 40 días. 40 días, perdón. Es un ayuno completo. No bebió ni comió absolutamente nada. Es un ayuno normal. Sí, él es increíble. 40 días. No, es una cosa que solamente... Porque nosotros hicimos el de Daniel, ¿no, Pastor? Nos hicimos el de Daniel, que es un ayuno parcial donde come solamente legumbres, frutas, etc. Ay, no, pero le quitan a uno el café, hija. Yo casi me muero. Pero, ¿sabes qué? Fue lo mejor porque pude comprobar que puedo controlarme. Porque dije, sí, casi me muero, pero no. No, no se muere uno. Ese ayuno de 40 días, 40 noches, parece que solamente Jesucristo lo pudiera hacer, pero hay muchos seres humanos que lo han hecho. Sí. Claro. Lo han hecho. Y hay un gran poder que sucede cuando eso pasa, ¿no? Entonces, la cuarta cosa que yo considero es, una vez que tienes tú las opciones, después tienes que decir, ¿y qué es lo que voy a hacer? O sea, muchas veces sabemos lo que podemos hacer, pero después tenemos que decidir qué es lo que en verdad voy a hacer. O sea, hay que poner en manos a la obra y hacerlo, porque de lo contrario no lo vas a lograr. Entonces, yo creo que todo problema pasa a través de este proceso y ayuda muchísimo. Si ustedes lo hacen, la próxima vez que tengan un problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y ayunando también. Y ayunando. Y si ayuna uno, pues eso le va a dar un poder sobrenatural. ¿Cuántos días son de ayuno del que hice yo? El que hice yo fueron 21, 21 días. 21 días sin tomar café. ¿A ti te gusta el café? Sí, me encanta. Si te estabas volviendo loca cuando no había café el día de hoy, ¿te acuerdas? Imagínate, 21 días. Pero cuando tú puedes demostrar que lo puedes hacer, tienes control sobre ti mismo y eso es lo que Dios quiere. Para mí sería terrible no comer carne, pescado, pollito. Ah, no, no comí nada. No puedes comer nada de eso. Nada de eso, ¿no, Pastor? Sí, cuando tú te disciplinas y puedes decirle no a la comida, entonces puedes decirle no también a otras cosas dañinas en tu vida. Amén. Como el alcohol o las drogas o el tabaco. Parejas inservibles. Bueno, eso ya es otra fuente. Siempre, ay, amiga, gracias. No, mi marido es maravilloso, creo que mucho lo amo. Sí, buena gente, el Jaycee, la verdad. Sí, un tipazo. Ayer lo vi a propósito ahí. Por ahí lo vi. Se porta bien, te cuento que se porta bien. Sí, se porta bien, es bueno. Ok, gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. ¿Alguna vez te has sentido perdido, confundido o con cierta incertidumbre de tu futuro? ¿Tienes problemas con tu pareja o tal vez no te rinde el dinero? Te invitamos a que nos acompañes a la iglesia en el camino. Somos gente que, al igual que tú, experimentamos circunstancias muy reales. La diferencia es que tenemos la esperanza y certeza que Dios nos dará la sabiduría y paz necesaria en los momentos de dificultad. Por medio de las enseñanzas del Pastor Frank Núñez, aprenderás en una manera práctica que Jesús sigue hablando en el tiempo presente. Pero no esperes tanto. ¡Conéctate! La iglesia en el camino ofrece seminario de parejas, seminario de finanzas, conferencias de orientación para hombres y mujeres, clases para padres, asesoría matrimonial y muchos otros recursos. Visita nuestra página de web en laiglesiaenelcamino.org para más información. Dios te bendiga. Mujer latina, mujeres de éxito.